Hola, soy Patricio Cañete, soy profe de la Facultad de Ciencias Económicas. Soy contador público, hice algún posgrado luego y estoy en la Cátedra de Principios de Administración. En mi vida privada siempre me dediqué a cuestiones que tenían que ver en su comienzo con la informática y el mundo de la tecnología y los avances que fueron apareciendo en los últimos tiempos, principalmente los vinculados a Internet. Y ese trabajo técnico luego se fue convirtiendo en algo más vinculado al marketing, más vinculado a lo estratégico, a pensar en qué decir, cómo decirlo, por dónde y demás. Por esto vamos a hablar de cómo podés usar y aprovechar las redes sociales a tu favor y cómo les podés sacar el jugo, tanto en tu vida privada y profesional, a diferencia de malos usos o malos hábitos que a veces te terminan perjudicando. Pensá antes de generar contenidos. Es importante que tengas un objetivo, que pienses para qué querés sacar una cuenta en una red social o por qué motivo vas a subir determinado tipo de contenidos. Hoy no hace falta que hayas nacido con la habilidad y la posibilidad de generar contenido o que intentes convertirte en un influencer porque podés sacarle el jugo y aprovechar un montón las redes sociales sin que te autoimpongas o que te obligues a generar todos los días algún tipo de contenido como por ahí a veces vemos que es una necesidad o por ahí vemos un par que de alguna manera tiene la posibilidad de aprovechar o sacarle el jugo a las redes haciendo contenidos, pero también podés aprovecharlas contactando y conectando con un montón de gente a la que a lo mejor vos tenés algo para hacer o para decir, a la que le podés ayudar un montón con alguna cosa y eso te va a generar conexiones, te va a generar nuevas relaciones y te va a ser muy útil para lo que sea que quieras en el futuro, para el objetivo que quieras lograr. Hoy mediante el networking podés lograr un montón de cosas que a veces pensamos que son muy complicadas o muy difíciles de lograr y la verdad que hay muy poco escrito en la materia y desarrollado pero hoy se está hablando de cómo se obtienen o cómo las personas obtienen sus logros y la manera de obtener un logro tiene que ver con los recursos con los que uno cuenta pero también con la perseverancia y con la posibilidad de acceder a un capital relacional, es decir, poder llegar a una persona que me pueda llegar a ayudar a lograr de manera más simple, más rápida o más concreta un objetivo. Entonces, esa es una de las posibilidades o de las grandes posibilidades que hoy nos dan las redes, la de poder conectar con cualquier persona en el mundo y poder entablar una relación. Por eso es importante primero dar para luego recibir e interactuar y poder aportar un granito de arena y no necesariamente por medio de tus contenidos sino que uno puede participar en una conversación, en una persona que esté buscando ayuda con alguna cuestión, comentando algún comentario que se deje en algún contenido que genere alguna otra persona. Deberías tener en cuenta que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces, cuando uno en la vida real envía un currículum, llama a alguien por teléfono, le escribimos un email o lo que sea, hoy hay una probabilidad enorme de que esa persona se dé vuelta y se fije en nosotros para ver quiénes somos en lo que hay en internet sobre nosotros, en las redes sociales principalmente. Entonces, es importante que lo hagas a conciencia y que lo que se encuentre sobre vos en las redes sociales te beneficie y juegue a tu favor. Si prestas atención, los que se destacan en las redes sociales son aquellos que logran de alguna manera, con algún tipo de contenido, con algún tipo de actitud o con alguna acción en particular, logran destacarse. Por eso es importante que puedas dar tu punto de vista, tener tu opinión sobre los temas que te importan o sobre aquellas cuestiones sobre las que estás estudiando o entendés, para que de alguna manera el mundo te empiece a conocer por esa perspectiva, por esa personalidad, por ese conocimiento o aporte que podés hacer al mundo y de esa forma puedas aprovechar que la gente te recuerde por eso y no por una serie de sucesos o cuestiones que no tienen ningún tipo de relación con lo que quieras lograr, digamos, a largo plazo con tu reputación y con tu imagen o marca personal. Tenés que tener en cuenta que todos los contenidos sobre lo que digas o hagas y que queden publicados en internet, si esos contenidos realmente hacen algún aporte y para alguien son útiles, van a estar trabajando para vos, para tu reputación, para tu marca personal o tu emprendimiento 24 por 7. Entonces tenés que tener la tranquilidad de que cuando te vas a dormir lo que dicen tus contenidos de vos es lo mismo que le dirías a una persona cuando estás cara a cara y también tenés que tener en cuenta que a veces en internet nos animamos como que a ser más agresivos o nos desinhibimos y a veces cuando los pensamos dos veces eso puede llegar a herir a alguien. Entonces también es como un arma de doble filo, así que hay que pensar bien en los contenidos que generamos porque en el mejor de los casos te van a estar ayudando y van a estar trabajando para vos porque cualquiera que te busque te va a encontrar y va a ver todo ese tipo de aporte que hayas podido haber hecho y que estén ahí disponibles en todo momento en internet. Estos fueron algunos consejos o sugerencias desde mi punto de vista sobre cómo podés aprovechar y usar las redes sociales a tu favor y empezar a construir tu imagen, tu reputación, con tus contenidos y con lo que te sea útil. Si querés más información podés buscarme en www.pecanete.com y desde mi sitio web podés acceder a mis redes, a mi WhatsApp, a lo que sea que necesites.